4 de mayo, 9 de la noche en el Movistar Arena, ahí lo pueden encontrar a David Lebo. 3 de la tarde, ahora sí 41 minutos y vamos a pasar a otro tema. Ustedes saben que generalmente los viernes uno empieza a pensar qué puede hacer el fin de semana para poder salir de esas cuatro paredes, como siempre les digo yo, y tratar de ir a ver distintas obras, teatro, teatro independiente en algunos casos, teatro comercial. En este caso estamos en línea con Adrián Di Stefano, él es escritor, es director justamente de teatro y vamos a hablar de una obra que se llama Miquita y que es una obra muy particular, nos interesó mucho aquí en Hora 15 y queremos tratar esta temática con quien es el director de esta obra, porque Miquita se trata del nombre del abuso infantil intrafamiliar, trata una temática muy difícil, muy compleja y por eso estamos en línea con Adrián Di Stefano para hablar y charlar un poco con él. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Sosnavar te saluda. ¿Qué tal Romina? Buenas tardes, un gusto de poder participar de tu programa. Igualmente, Adrián, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros, una obra que todavía no se estrenó, que va a ver la luz en estos días, el próximo 8 de marzo, falta muy poquitito, algunos días nada más, va a estar en el Teatro Colonial, allá en Paseo Colón 413. Bueno Adrián, quería que nos cuentes un poco a nuestros oyentes de qué se trata, esta obra Miquita, como yo decía, una temática realmente compleja, o sea, sin spoilear, pero para saber dónde nos vamos a meter si vamos a ver Miquita. Adrián. Bueno, en realidad, Romina, es un tema muy sensible. Desde hace ya muchos años, en realidad en el Teatro Colonial estoy a cargo desde el año 1985, y desde hace mucho tiempo dedicamos la programación con un compromiso social en defensa de la cultura y la educación. Y todos los temas que tienen que ver con algo sensible para la sociedad, aquello que afecta a las personalidades políticas, sociales de esta época y de la historia, siempre me acaparó mi atención, y así fue que escribí obras sobre Favaloro, que llegaron a escena de Alfonsín, de un montón. Y en este caso me llamó mucho la atención conversando con una crisis de teatro sobre distintas problemáticas de la adolescencia, de la juventud, de la niñez, y salió un tema que a ella le había pasado dentro del cuadro familiar. Y me acuerdo que me animé a preguntarle si, tal vez, sin por supuesto nombrarla, si tenía la posibilidad y la valentía de poder contarme algunos detalles sin entrar en profundidad de lo que le había ocurrido. Y así fue cuando me enteré, por supuesto, más allá de ser una temática lamentablemente muy desarrollada dentro de nuestra comunidad, de lo que personalmente le había ocurrido a una chica. Y ahí fue cuando empecé a indagar sobre esta problemática en profundidad. Y claro, me di cuenta que era algo mucho más extenso de lo que uno creía, que es transversal a toda la sociedad, a todas las latitudes, y se me ocurrió escribir esta historia de ficción que de alguna manera, vaya uno a saber si no pudo haber ocurrido dentro del seno de una familia. Y sin darme cuenta, y tal vez con el beneficio que Dios me dio, de poder escribir sin que uno tenga tal vez esa conciencia de lo que está haciendo, a medida que lo va haciendo, sin conocer en profundidad cómo sigue. Y cuando me quise acordar estaba desarrollada la obra en su totalidad. Y bueno, así fue que pude llevar a la práctica algo que, por supuesto, dentro de lo que es la lógica del teatro, se escribe para ser representado. Y ahora que estoy a punto de poder ver cómo los personajes toman vida, y claro, estoy realmente con la adrenalina de lo que significa un estreno, dentro de lo que el teatro permite, ¿no? Como bien decía Shakespeare, mostrar de la virtud sus propios rasgos y del vicio su verdadera imagen, dentro de un código de ética y de estética muy particular. ¿Cuántos actores tenemos en escena, Adrián, en la obra, amiguita? Mira, son cuatro actores, dos actrices y dos actores. Uno de los personajes tiene una doble interpretación porque uno de los papeles interpreta a mi sobrino que en abril se va para España, también a seguir su carrera. En este caso va a estar doblando un personaje con... Él se llama Guido Aristéfano, que viene a ser un poco de galán dentro de las figuras de los géneros teatrales. Un personaje que se estrena y después lo va a seguir Nico Gómez. Y después un psicólogo que está encarnado por Hernán Altamirano. La hija que de alguna manera sufre las consecuencias, Micaela Rienda. Y la madre de esta chica que después a través de la historia nos damos cuenta que son tan vulnerables en sus historias como las que precisamente lo sufren en carne propia interpretado por Silvina Tenorio. Cuatro actores en escena que llevan adelante la acción. ¿Y cuánto dura aproximadamente la obra, Adrián? La obra es corta, estará durando cada culo. Todavía no pude medirlo en los ensayos generales que ya estamos llevando a cabo. Pero va a estar entre la hora y hora diez con una intensidad realmente muy, muy profunda. Y creo que a medida que se desarrolle la historia de la obra, como a mí me está pasando, a medida que veo los ensayos y que por supuesto conozco la obra en detalle, pero por supuesto me está conmoviendo de una manera que ni yo me imaginé. Espero que llegue en esa profundidad por supuesto al espectador. Bien. ¿Cómo pueden entonces los oyentes sacar las entradas por un lado y hasta cuándo va a estar la obra allí en el Teatro Colonial en Cartele? Comienza el 8 de marzo, decíamos, allí es el estreno. ¿Cómo hacen entonces para sacar las entradas y por el otro lado cuánto tiempo tienen para hacerlo? ¿Va a estar todo marzo la obra? ¿Ya se sabe eso? En principio son dos meses. Por supuesto es muy probable que esto continúe. Va a estar todos los viernes del mes de marzo, toma el primer viernes del mes de abril y después se continúa con los sábados siguientes, el mismo mes de abril. Y las entradas vuelven adquiridas a través del sitio Alternativa Teatral, por supuesto con todos los beneficios y con un precio muy accesible. Y también, por supuesto, en la boletería del teatro, a través de las páginas del teatro reservando sus entradas y, insisto, uno trata de buscar un precio muy accesible en este momento. Hay una problemática muy particular que está sufriendo sobre todo el teatro independiente y esperamos poder contar con el apoyo del público. Insisto, en este caso, en la esquina del Paseo Colonia y Belgrano, a las ocho y media se van a encontrar con una obra muy... La tomé con muchísimo respeto, con muchísima sensibilidad, con mucho cuidado, precisamente por ser un tema tan sensible, no el abuso infantil interfamiliar. Exacto, exacto. Adrián, muchísimas gracias, como siempre, por esta comunicación. Toda la MERT, como se dice allí en el teatro, para el próximo 8 de marzo, entonces el viernes 8 de marzo, 20.30, en el Teatro Colonial Paseo Colón 413. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Al contrario, igual para vos. Y muchísimas gracias por la oportunidad de acercarme a tus oyentes. Un placer. Hasta luego. Hablábamos con Adrián Di Stéfano, escritor y director de esta obra que se llama Miquita, que trata justamente el abuso intrafamiliar, el abuso infantil intrafamiliar, una obra con matices, por supuesto, ficcionada, pero que a lo mejor ayuda a verbalizar, a visibilizar. Si vos conoces a alguien que le esté sucediendo esto, que no ha podido hacer la denuncia, que no ha podido hablarlo, que está angustiado, que está asustado, bueno, a veces este tipo de cosas sirven para ayudar a visibilizar y hacer la denuncia, para que justamente todo tiene solución. Siempre eso tenerlo en cuenta. 11 minutos nos separan de las 4 de la tarde.